Nos encontramos en esta tarde aquí en el Rotary Club Salto, a minutos nada más de comenzar una charla, más que interesante. Bueno, el señor Potenza va a presentar quien lo acompaña. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Sí, estamos por comenzar una charla muy importante para nosotros con el licenciado Roberto Carvalho. Bueno, vamos a hablar por un tema muy sensible para nuestra sociedad, que es la violencia, o mejor dicho, cómo decirle no a la violencia. Así que bueno, Roberto Carvalho lo tenemos aquí. Bueno, la verdad que primero bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Queremos un poquito que nos cuente cómo se va a abordar esta charla o que nos cuente algún detalle importante para justamente evitar la violencia. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en realidad este tipo de charlas lo venimos dando en varios lugares del país. La violencia es algo que está creciendo, lamentablemente a pasos agigantados, es un tema estructural. La violencia es social, la violencia es familiar y por supuesto no deja fuera a toda la adolescencia. Con lo cual en ese periodo tan importante de la gente que es en la adolescencia que necesitan ellos construir su identidad y aparece este sesgo que es una problemática psicosocial que genera muchos problemas. Estamos en un momento de violencia global, por lo tanto no solamente es de adentro, sino que viene de afuera y es un problema que hay que abordarlo fundamentalmente desde dispositivos de prevención. Bueno, esto siempre se habla, ¿no? El hecho de poder hacer prevención real. Ahora, estamos en tiempos donde la comunicación es masiva y donde además hemos visto, sobre todo en los últimos años, diferentes agrupaciones de gente que marcha o que militan la no violencia. Esto hace que no solamente tenga más visibilidad algunos temas, sino que además puedan ser denunciados. Esto, considerando las estadísticas últimas, sobre todo de este año, ¿podemos decir que ha ayudado o no? Evidentemente hay un avance. Esto que estás diciendo vos de la visibilización es muy importante. Este tipo de charlas son importantísimas también. Pero apenas es una forma, digamos, no queremos decir lo que es una cosmética, pero es una forma de llamar la atención. Es una de las alarmas que se encienden para que todos, sobre todo los adultos, digamos, tengamos en cuenta que también estamos metidos en este tema, ¿no? Metidos y comprometidos. El hecho del dispositivo de prevención, hay que trabajarlo con los chicos, hablando de la adolescencia, ¿no? Porque ellos mismos son los que lo sufren y en un momento de su vida que están sufriendo también, esto como decíamos recién, de la búsqueda de su autonomía, de su sexualidad, de un lugar, digamos, en la sociedad, ¿no? Y el tema familiar está muy presente e impacta mucho también en esto. ¿Tiene un rol fundamental las instituciones educativas? Todas las instituciones tienen un rol fundamental. Las educativas, las familiares, las religiosas y, por supuesto, las estatales. Es decir, estamos hablando de la obligatoriedad de los gobiernos de generar políticas sociales, porque la violencia genera desigualdad. Dijo estatales, y no puedo dejar de pensar en la justicia, digo, también es un factor y una herramienta que podríamos decir, según, como decía anteriormente, ¿no? Las estadísticas que vemos en este año, justamente, podríamos decir que falla también, ¿verdad? Hay una gran fisura que tiene que ver justamente con la contención, con la corrección y con la reinserción. Y, entonces, poder, digamos, tratar una problemática sobre gente que la sufre y que deja una huella, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de resocializar también, desde un punto de vista. Devolverlos después a una sociedad que es justamente la que los ha dañado, digamos, es hablar de... es una fisura, o sea, no se puede tapar eso. ¿Cómo abordamos la violencia contra los niños? Justamente, ¿no?, en un mes donde se festeja el mes del niño. ¿Cómo tratamos de solucionar, de abordar o de prevenir la violencia contra ellos? Es educación familiar, es concientización acerca de los roles de los progenitores. Se habla muchísimo de la nueva constitución familiar, de la ausencia quizás paterna, pero eso no es tan importante si se cumplen las funciones, ¿no? Y como estamos en una era de la postmodernidad, diferente a la del siglo XX, donde hablábamos acá con el presidente, está el tema este de un gran cambio en las instituciones. Y las instituciones han sido siempre las que ordenaban, justamente, a partir de la familia, replicaban esto de la educación, de la crianza, de los valores. Y los valores son los que nos guían. Si tenemos un quiebre ahí, ¿no?, si tenemos una mirada que va para otro lado, ¿dónde está el concepto realmente original de socializar a los chicos y a las chicas en la familia? ¿Qué se respira en la familia? ¿Qué se ve en la familia? Los chicos aprenden no por lo que les decimos, sino por lo que ellos ven que nosotros hacemos. Bueno, esto es súper interesante y obviamente podríamos estar hablando una hora, pero bueno, ya sabemos que tienen esta charla que, bueno, como dije antes, más que interesante, más que importante, sobre todo en estos tiempos. Así que, bueno, mil gracias a los dos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Quedan invitados a participar y gracias al canal por permitirnos expresarnos y tratar de llegar a nuestra comunidad con este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.